Víctor 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 Pinto el amor, si vivas con amor, ¿por qué? Pinto el amor, si sabes que eres el cielo, también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas ángeles precios, pero nunca te acordaste de pintar ángeles mejor. Pinto el amor, si vivas con amor, ¿por qué? Pinto el amor, si sabes que eres el cielo, también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas ángeles precios, pero nunca te acordaste de pintar. Un ángel menor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!